de la mañana. El agua de San Andrés y Providencia también bastante nublado para el día de hoy. Serán lluvias intensas, moderadas, sin embargo, hay la posibilidad de algunas tormentas circulando por toda esta área, así que mucha precaución. Estas condiciones se mantendrán también para el fin de semana. En la región andina, la nubosidad y las lluvias más que todo están hacia el departamento de Antioquia, Tolima también y se extiende hacia los Santanderes, pero miren que la sabana de Bogotá ya se indica algo de intervalos de sol porque hay condiciones que propician, digamos que ese sol que vamos a tener disfrutando este fin de semana. Sin embargo, algunas lluvias se mantendrán. En la región pacífica, las lluvias más que todo se concentran hacia el departamento del Chocó y Valle, pero a mar abierto, precaución para las pequeñas embarcaciones porque también hay oleaje muy alto y vientos con velocidades bastante fuertes. En la región oriental, hacia el pie de monte amazónico, se presentarán las lluvias más fuertes, pero sobre todo hacia, miren usted, hacia el sur del departamento de Caquetá. Sin embargo, el resto de la región con bastante tiempo soleado, es decir, a disfrutar de estos espacios de sol. En Bogotá siguen para hoy las condiciones de tiempo seco, baja la probabilidad de lluvias en la tarde, sin embargo, ese calentamiento puede hacer que se formen algunas lluvias sectorizadas a lo largo del día. En Medellín un día nublado, lluvias en la mañana, algunas lluvias también aisladas en horas de la tarde, mientras que en Barranquilla para hoy se espera un día parcialmente nublado, lluvias moderadas en los alrededores de la tarde, así que precaución porque se pueden formar arroyos, porque hay lluvias con intensidades fuertes. En Cúcuta nubosidad parcial y lluvias se esperan en horas de la tarde.